Después Jurikson Profar y después Haseon Kim. Machado en dirección hacia territorio del Jardín Central, el ministro de la defensa. ¡A lo profundo! ¡Y no, 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 no! ¡Díganle que no esa pelota! Bueno, esta desde que salió. La primera, en la primera entrada había dudas. De esta ninguna. Realmente le pegó y bueno.